San Petersburgo y Sebastopol de Rusia son actualmente sedes de desfiles navales para celebrar el Día de la Victoria. El presidente ruso Vladimir Putin pospuso un desfile en la Plaza Roja debido a la pandemia de coronavirus. El mandatario ruso previamente pronunció un discurso de 20 minutos en un monumento conmemorativo de guerra junto al Kremlin en Moscú. Se trata de una medida sin precedentes, de que en lugar de presidir un desfile tradicional con miles de miembros de las tropas y equipo militar, Rusia se ha convertido en el centro de la pandemia de coronavirus en Europa con más de 10.000 casos nuevos por día en los últimos seis días.